Como un destello inocente Fugaz pero valiente Estando entre las cuerdas Esas que siempre arañan Tomando el pulso a guardar Una clave temperada Posada al sol de un verano Rompiendo el tiempo dado en la distancia Suena nostalgia plena Suena lluvia y tormenta Suena lazos y amor Suena pleno pulmón Música Fiel compañera Música Caminar por los rincones Con olores de un adiós Coquetea en el mismo idioma Regala risas dentro de un salón Suena nostalgia plena Suena lluvia y tormenta Suena a lazos y amor Suena pleno pulmón Suena en noches hielas Suena a mañanas eternas Suena a libertad Suena a complicidad Suena a noza y a penas Suena en noches llenas, suena mañanas eternas Suena libertad, suena complicidad Suena los ángeles plenas, suena lluvia y tormenta Suena alazo de amor, suena pleno pulmón Música, fiel compañera Música, fiel compañera